En el día de hoy, 23 de octubre, iniciamos las inscripciones. Es muy fácil poder inscribirse a la universidad y acceder a toda la parte de educación superior. Para ello lo que tienen que hacer principalmente es ingresar a la página de la universidad, que es untdf.edu.ar. Allí van a encontrar un clic donde, bueno, cliquean y van a acceder a un formulario. Ese formulario les pide datos básicos, en un principio un correo electrónico para enviarles una contraseña y generar un usuario. Y luego completar este formulario que mencionábamos y, importante, ir guardándolo para que no se pierda esa información. Lo guardamos, lo imprimimos, vamos a Hipólito Yrigoyen 879, donde está la Dirección de Estudiantes y Gestión Académica, y allí anexan toda la documentación necesaria, que son documento, original y copia, dos fotos carnet de 4x4 y el título secundario en trámite, o el título secundario ya habiendo terminado los estudios. Y en el caso de los estudiantes que estén haciendo el último año, certificado de alumno regular. ¿Hasta qué día hay tiempo para hacer las inscripciones? Hasta el 15 de diciembre tienen tiempo. La Dirección de Estudiantes y Gestión Académica está abierta de 11 a 19 horas. Pueden ir a entregar toda la información, también acercarse, por si tienen alguna duda, consulta acerca de estas inscripciones. Y, importante decir, aquellos estudiantes que se lleven materias, que es algo que nos preguntan mucho cuando vamos a dar las charlas a los colegios, pueden inscribirse igual, no hay ningún problema, hasta el año que viene tienen tiempo para rendirlas. Y los mayores de 25 que no hayan terminado aún sus estudios de nivel medio, también pueden inscribirse ahora, el 23 de octubre al 15 de diciembre, con el certificado de los estudios que hayan terminado hasta el momento, sean primarios o el secundario hasta el momento de la inscripción. ¿Esto sería una inscripción definitiva? Sí, por el momento sí es definitiva, acercando toda la documentación necesaria. Y el año que viene ya vamos a tener la información de cuándo ingresan a la universidad para comenzar con el curso y las clases. ¿Actualmente qué cantidad de carreras se está ofreciendo la universidad? En Ushuaia tenemos 12 carreras de grado y 3 tecnicaturas, además de toda la oferta de posgrado. Y en Río Grande tenemos 6 carreras de grado y 2 tecnicaturas. ¡Gracias!